¿Qué es Martín Torrijos Espino? Buenos días, bienvenido al radar. De hecho se había hablado en algún momento de un proceso de expulsión, después otras voces decían que no, finalmente le llegó la notificación. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Bueno, yo creo que es la muestra de desesperación de una dirección del partido que quiere castigar a los torrijistas y de alguna manera u otra están tratando de mandar el mensaje a miles y miles de copartidarios del PRD, de torrijistas dentro y fuera del partido, tratando de amedentarlos, tratando de crear un ejemplo. Pero eso no quita el fondo del problema. A mí no es la expulsión de Martín Torrijos, es la expulsión de los principios, de los valores, es la expulsión del torrijismo. Para esta dirección del partido el torrijismo les estorba. De alguna forma u otra hablar de Omar Torrijos sin hablar de ética y de moral o del coraje para cambiar la realidad, tiene que ir en la misma ecuación y eso no lo pueden pronunciar ellos. Esa parte de la ética, de la moral, de combatir la corrupción no les sale. Por más que sean una especie de, se traten de vez en cuando de pasarse un barniz de torrijismo, todo el mundo en el país y en la membresía del partido saben que ellos significan todo lo contrario. Y por eso es que están nuevamente tratando de silenciar las voces de los que no nos vamos a dejar intimidar por ese grupo que asaltó el partido y que lo tiene secuestrado. Ahora, ¿jurídicamente lo pueden sacar del partido? ¿Qué le dicen sus abogados sobre eso? Bueno, es un proceso que se inicia, pero lejos de la parte jurídica es el tema moral. Es la insistencia de este grupo a través de la intimidación, es la destitución de las personas, es hacerle la vida difícil, es estar amenazando a funcionarios que no comparten lo que ven con una dirección del partido desvinculada de la realidad que vive el país, pero peor, que apadrina, contribuye y fomenta actos de corrupción al país donde todo el mundo se los viene señalando. Entonces, esto no les va a resultar. Nadie va a creer que son torrejistas, por más que salgan detrás de una foto, por más que lo hablen, saben que los que están hablando ni lo sienten ni lo representan. Usted me ha dicho que hay muchos funcionarios a los que usted le ha pedido prudencia porque lo quieren saludar, etcétera, y que también ha pasado que otros que lo han apoyado han tenido consecuencias por eso. Todos los días conozco de torrejistas dentro del PRD y fuera del PRD que o los destituyen o los amenazan, simplemente por el hecho de discrepar de la forma gánsteril con que algunos miembros de la dirección están llevando el partido. Fernando, veo que usted toma notas como siempre, don Fernando. Sí, yo estaba recordando que la semana que pasó se cumplieron 55 años del golpe militar, del 11 de octubre. Yo estaba jovencito, aclaro, pero yo recuerdo muy bien que el torrejismo surge cuando se constituye en una propuesta política como un rechazo a las prácticas políticas del pasado. Se hablaba mucho de eso y la gente no recuerda qué pasó en el año 68, pero en el año 68 hubo una degradación de la política, hubo enfrentamientos callejeros, quemas de locales, robos de urnas. O sea, aquí hubo, busquen las referencias históricas y se darán cuenta que aquí hubo un deterioro de la política. Yo digo esto porque yo siento que estamos en la presencia de un deterioro cada vez más grave y, por supuesto, no estoy proponiendo una ruptura de nuestra democracia, pero sí me temo que este país requiere grandes transformaciones. ¿Por dónde comenzamos, Martín? Sí, solo te voy a agregar un elemento más. Es cierto, estamos en un momento grave de la degradación política y esto ha creado una gran incredulidad por parte de los ciudadanos. Aquí nadie cree en nadie. Cuesta esfuerzo llevar un mensaje distinto y que te lo crean y ese es parte del reto que uno tiene por delante. Pero súmale a eso un descontento de muchos panameños que se sienten que de alguna forma tienen años que la vida de ellos y su familia no cambia. Y es real, o sea, por más que estudien alguno o se haga el sacrificio, salen y no encuentran empleo. Esta semana estuve en Cabo Verde y me decía una señora, hey, parecemos que nadie nos ve. Estamos gritando a gritos que tenemos problemas con las aguas hervidas y nadie, todo el mundo pasa por encima como si fuéramos invisibles. Y ese sentimiento, esa frustración y ese descontento hay que sumárselo a la degradación política. Entonces, estamos en un momento donde empecemos por devolver esperanza con términos reales. O sea, eso pasa, ¿cómo devuelve esperanza? Que el gobierno vuelva a funcionar. Y el gobierno no funciona porque no hay políticas públicas y lo que se requiere es alguien que tenga la capacidad, que genere la suficiente confianza para atraer gente que no esté comprometida con lo que ha venido secuestrando la política en el país, que son los intereses económicos y egoístas. Y que creando una situación, unas finanzas públicas ordenadas, podamos tener una política social que nos permita resolver los problemas de la basura, de la inseguridad, de la falta de empleo. Entonces, yo creo que es atender en un plano los problemas políticos y atender, por otro lado, los problemas sociales y económicos. Pero, ¿entramos a atender un país que está en cuidados intensivos? Pero, precisamente, muchas personas pensamos que lo que hay es que patear la mesa. O sea, que en este país no está resuelto el problema de una gobernanza para el cambio. O sea, para poder cambiar esta realidad, no podemos seguir con la misma asamblea de diputados, no podemos seguir con la misma crisis de empantanamiento que tenemos de la justicia, no podemos seguir con la crisis de la administración pública, con el mal manejo de la economía en materia de políticas públicas. Hace poco estábamos discutiendo el tema del presupuesto general del Estado. O sea, aquí hay problemas que o se hace una cirugía mayor o se nos muere el país, se nos muere la democracia. Coincidimos. Yo creo que este es el momento de recuperar el país, de replantearnos una nueva institucionalidad, conducción, un examen que todos nos tenemos que hacer internos. Ahora, la consecuencia de esa refundación del país no tiene que ser la confrontación adicional, no es sacrificar a principios a la asamblea. Hay que plantearle, hey, imposible que tú sigas decidiendo dónde va la plata y quién lo construye, porque lo más probable es que formes parte de esa compañía o de alguna forma tengas beneficio. Hay que crear nuevas reglas del juego, que al final terminan con una nueva constitución, por un lado en la parte política, las nuevas reglas del juego. Pero lo otro es que, por ejemplo, esa determinación de recuperar confianza nos obliga a tener una lucha frontal contra el tema de la corrupción y de tratar de buscar a los mejores sin intereses económicos o intereses que se disfrazan detrás de la política para beneficiar a algunos grupos en particular. Es romper la rosca que no le permita que los panameños no tengan insumos baratos en el tema del agro o que tengamos problemas con medicinas muy caras, en fin. Esa reconstrucción del país que le dé cabida a los que hoy no se benefician del desarrollo, a los que viven de la cifra, pero no de la realidad que ellos tienen en su día a día, es lo que tenemos que lograr. Y estoy de acuerdo, es montando nuevos esquemas. Ahora, eso montar nuevos esquemas es crear una nueva institucionalidad y para eso se requiere realmente de ganar. O sea, sí, es importante cambiar la asamblea no solo en su contenido, pero también cambiarle las reglas del juego a la asamblea. Y para eso se requiere determinación, contundencia, pero la experiencia de cómo hacerlo, porque si no nos podríamos desgatar en cinco años de una confrontación solo en la parte política sin atender los problemas sociales. Entonces, ahí es donde decía que el paciente está en cuidado intensivo y requiere de tener la destreza, la capacidad, la determinación y la experiencia para enfrentar todas estas crisis de alguna forma u otra, no a la misma vez, pero en un orden de prioridades. Presidente, la mayoría de candidatos presidenciales ya definió su fórmula. Todavía no conocemos el nombre de su vicepresidente o vicepresidenta. A mí le pregunté a alguien, me dijo, cuenta hasta 10, y yo me quedé así, yo, espérense, no sé si me estaban dando mensajes de clave. No, 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 no hay clave. Mira, tiene que ser alguien que comparta la visión. Igual, hombre, mujer, joven, no tan joven, alguien que comparta la visión y que tenga la determinación de cambiar la realidad del país. Y tenemos hasta el 30 de este mes, hasta finales de octubre, para tomarlo. Y espero que me vaya a tomar un tiempo, porque dentro de esta decisión implica no lo que yo necesito para ganar, implica también lo que el país necesita para gobernar en los próximos años. Y es una combinación de distintos elementos. Por eso es que nos estamos tomando el tiempo, por eso es que no estábamos apurados a hacer alianzas que no tuvieran sentido. Nos tomamos la libertad a un costo de no entender, por ejemplo, de que la parte territorial, que este acuerdo territorial de poder postular a algunas personas en su conjunto no implica que yo me baje de la carrera presidencial. Yo estoy ahí, llevo al 2004, me siento con el optimismo y con el entusiasmo de lograr una victoria electoral para la transformación del país. Pero me estoy tomando el tiempo, por supuesto no va a ser el último día, pero quiero hacerlo consciente de... ¿Hombros mujeres? Da igual en el sentido de... No debemos pensar que se trata de alguien de parentesco afinidad. Bueno, ni tampoco alguien que se vaya a salvar de sus problemas jurídicos. Exactamente. Pero, en fin, o sea... Yo tengo una pregunta vinculada a lo que acaba de señalar él, pero no para el nivel de la nómina presidencial. ¿Usted ha podido ir llenando la oferta electoral a nivel territorial en estos días? Porque, bueno, yo sé que usted va a decir que su alianza es con el pueblo panameño, pero se requieren candidatos en la base, candidatos a diputados, candidatos a representantes, alcaldes, en todo el territorio, que sea una expresión de eso que aquí se llama jalar votos, pues, en términos territoriales. Y cuidar el voto también, que es importante, porque hay gente que puede tener votos y que al final los pierde en la mesa. Estoy consciente, o sea, esa... La experiencia política de... Pero sabemos poco de cuál es la oferta que usted ha ido estructurando. Bueno, lo hemos estado estructurando... Y no solamente será agente del Partido Popular. No, no, no. Hay una gente del Partido Popular que es valiosa, o sea, que va a estar en la fórmula como candidatos. Pero también estamos sumando gente independiente y gente que viene de otros partidos políticos. Al final de cuentas, estamos haciendo una oferta muy amplia que garantice, hombre, una competitividad electoral, pero que también nos garantice que tengamos la organización para defender los votos en las mesas. Pero sobre todo, lo importante aquí es ganar la presidencia, porque al final de cuentas, hay quienes les preocupa más mantener una cuota de poder hacia el futuro. Pero realmente yo no estoy aquí para eso. Estoy aquí para la transformación del país. Ese ha sido mi compromiso. Y eso pasa por ganar la presidencia. Es importante quienes están en la Asamblea. Es importante fortalecer los gobiernos locales. Entender que los gobiernos locales no es la oportunidad de tener una chequera para el clientelismo y para los votos, sino la responsabilidad de atender las demandas sociales de la comunidad, con responsabilidad y con transparencia. Pero tenemos problemas que antes no teníamos. Ahora tenemos varios que quieren el mismo cargo. Y eso es un buen problema. Eso quiere decir que la propuesta ha ido avanzando y que hemos ganado tracción dentro de la sociedad panameña y que esa tracción nos pone como una alternativa que tiene posibilidades reales de llegar a la presidencia de la República. Si no, no estarían ahí. Estaríamos buscando al que encontramos. Y en algunos casos, ojalá fueran en todos, tenemos que escoger. Y claro, cuando te toca escoger entre uno y el otro, siempre queda algún nivel de alguien que quede insatisfecho, que no entiende que el motivo y la oportunidad esta es de Panamá, no de buscar una oferta para partidos políticos. Esta es la oportunidad de la reconquista, de la refundación del país. Ahí es la construcción de lo que nosotros hemos determinado, el Panamá posible. Entiendo y mencionaba el tema de los cambios políticos que habrá que hacer y el reclamo de Fernando, donde habrá que cambiar la Asamblea. Pero hay otros temas que de ganar, Martín Torrijos tendrá que enfrentar de todas maneras. Caja del Seguro Social, por ejemplo. ¿Cuál es la propuesta en caso de que llegue Martín Torrijos a la presidencia de la República y tenga que lidiar con el tema de la Caja del Seguro Social? Esto es como de las películas esas de terror que el personaje vuelve a aparecer. Bueno, el tema del Seguro Social aparece nuevamente con los problemas que ya habíamos superado en el 2004 y que por falta de voluntad de los gobiernos subsiguientes, desde Martinelli hasta hoy de Cortizo, no se hizo nada y lo tenemos que volver a sufrir el resto de la sociedad panameña. Esto ya lo vivimos y logramos en ese momento sentar a la sociedad panameña y encontrarle la solución que fue viable en el momento del 2004. Y no hay momento igual, no hay una receta que se pueda aplicar a la Caja del Seguro Social, sino es lo que se pueda construir en ese momento que la sociedad está dispuesta de alguna forma a pagar para enfrentar el problema que hay casi 300 mil pensionados que la seguridad de cobrar su pensión, si no hacemos nada, estaría en duda, estaría en peligro, con lo cual vamos a enfrentar el tema. Y vuelvo y repito, es esos problemas que regresan de nuevo y que lamentablemente no hay otra manera que hacerlo. No tenemos el lujo que tuvieron los otros cuando le hicimos la tarea de corregir los problemas financieros del programa Invalidez, Vejez y Muerte y que ellos por cálculos políticos, por lo que sea, porque en la época de las vacas gordas, en la época donde hay dinero, cualquiera gasta. Ahora, construye eso y no es lo mismo construir los recursos para el presupuesto nacional y administrar un gobierno que construir los recursos para una empresa. Hay diferencias, al menos que sea uno de esos que confunden el bolsillo público con el bolsillo privado, pero hay un enfoque distinto a lo que es políticas públicas que a lo que es cómo se maneja una administración privada. Ahora, seguro social es una cosa y seguridad social es otra. Es decir, el problema de la caja del seguro social es de los asegurados, pero solo la mitad de la población que trabaja es la que está asegurada y el resto está en la informalidad. ¿Qué va a pasar con esa gente cuando cumpla 65 años? Aunque se resuelva el tema de la caja del seguro social, la mitad sigue teniendo problemas. Pero tienen un tema fundamental. O sea, el hecho de que efectivamente tenemos que buscar una manera para que las personas... La red social era eso. La red social era crear un mecanismo para los que no habían podido disfrutar y que tenían necesidades básicas no cubiertas. Para eso hay una red social. Y eso tiene que irse fortaleciendo. Pero los problemas tenemos que ir arreglando de pedacitos. O sea, no podemos pensar de que tenemos que arreglar el problema de los pensionados y a la vez vamos a arreglar el problema de los que no están dentro de las pensiones. Porque realmente no hay... Para eso no hay recursos. Por eso el tema es priorizar. Y la prioridad va en orden de los problemas que están presentes, pero crear las condiciones para que el futuro podamos crecer. O sea, los panameños siempre hemos salido adelante. Ahora, sabemos salir adelante cuando alguien te dice hacia dónde vamos. Pero vuelvo y repito, no es lo mismo gastar que construir las bases de una sociedad que pueda salir a enfrentar sus problemas. Esas son las diferencias de los periodos y los que hemos tenido la oportunidad de administrar. Cualquiera gasta. No hay que ser medianamente inteligente para gastar. Teniendo la plata ahí es girar. Pero construye los fondos para que la plata llegue ahí. Ah, ¿qué pasa? Tiene que ver una reforma fiscal. No solo de sacar plata, sino dónde están los gastos. Porque es fácil decir aumento tal impuesto. Está bien. Y no vas a ver los gastos. Cuando nosotros planteamos una reforma tributaria, era una reforma donde ya teníamos el 20% de los gastos del gobierno, que lo habíamos reducido. Habíamos manejado el problema de la deuda. Nosotros bajamos la deuda de 60% a 42%, que no es un problema de números, es un problema que te da la capacidad de financiar los programas sociales para atender los problemas que tienen los panameños hoy. Entonces, vuelvo y repito, siento que tengo la capacidad de sumar a buenos panameños que tengan la voluntad que no estén inscritos en partidos políticos. No traigo la mochila pesada, llena de compromisos políticos donde vas a ver candidatos que son los que determinan el futuro del país. No tengo necesidad de entrar en esto para escudarme sobre las prerrogativas que te puede dar ser candidato o no para no enfrentar problemas judiciales. Me siento con la libertad y con la conciencia tranquila de hacer que este país avance de manera equitativa en los próximos años y que rompamos ese ciclo de inequidad y de justicia que están sufriendo cientos de miles de panameños en el día de hoy. Hablando de esa mochila, usted llega, suponiendo Gane, a Palacio de las Garzas y se va a encontrar otros temas que, digamos, barajas que no estaban en el paquete de Naipes. Migración. O sea, el lío que hay en Darien ahorita mismo, por ejemplo, no va a terminar con el presidente Cortés y con esta administración. Y en la medida que no entendamos que el problema migratorio lo tenemos que resolver entre todos en el vecindario, vamos a seguir sufriendo las mismas consecuencias. O en la medida que pensemos que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad continental de resolver este problema, también estamos fuera del enfoque. Ey, vayamos y hablemos con los países. Sin los países donde se está generando la expulsión de sus ciudadanos, los países que estamos en el medio del país de receptor, a ver cómo entre todos encontramos una fórmula que pare esta desgracia humana, porque al final de cuentas es una desgracia humana la que se está viviendo en todo nuestro continente de una forma u otra. Entonces, obliga a que tengamos una política de relaciones exteriores mucho más encaminada a encontrar los consensos y no ser parte de las diferencias que por motivos ideológicos cualquiera hayamos tenido en el pasado. Es regresar a tener una identidad propia porque eso nos ayuda a traer inversiones, a solucionar problemas como el tema migratorio, a solucionar problemas como el crimen organizado, transfronterizo que nos ha afectado no solo a la política, sino realmente a la sociedad panameña. Y esos son los temas de fondos que nos tocará resolver en el próximo gobierno. Hablaba de ese tema ideológico. A ver, Venezuela es el exportador de migrantes y Estados Unidos es el importador de migrantes. ¿Cómo hacen para hablar Maduro y Biden? Bueno, si nos dedicamos a ser los que fomentan que solamente existan diferencias entre ellos y que no puedan encontrar los puntos de encuentro y que eso pasa por las relaciones internas de los venezolanos, del comercio exterior, o sea, Panamá jugó ese rol anteriormente y tenemos que volverlo a hacer. Yo fui parte del primer esfuerzo que se hizo entre la oposición y el gobierno, promovido por UNASUR cuando existía, para generar de alguna forma acercamientos y entendimiento entre el gobierno y la oposición. Eso se abandonó y quedamos aupando las diferencias y las peleas y lo que nos unía era quién apoyaba o estaba en contra de Venezuela. Asumimos una realidad. Venezuela tiene problemas, por supuesto que tiene problemas, pero lo que hay que hacer es parte de encontrarle una solución a los problemas de los venezolanos porque si no todos vamos a subir las consecuencias. Entonces, allí es el enfoque que tenemos que darle constructivo hacia el futuro, perdón, de cómo enfocar los problemas en la realidad regional. Y ahí es donde nosotros jugábamos en una liga de la cual hoy solo vemos desde lejos. Fernando. Está el tema de que la crisis global, la crisis energética, la guerra, ha puesto de relieve el tema en nuestro país, el tema de los desequilibrios regionales. O sea, tenemos una región metropolitana hiperdesarrollada y un sector, el resto del país, por decirlo, totalmente abandonado. Su papá hablaba de los polos de desarrollo aquí y ahora tenemos el conflicto que ha planteado el sector agropecuario del TPC o TLC, como le quieran llamar. O sea, hay una crisis del sector y esa crisis se va a agravar porque la producción del sector agropecuario será cada vez más importante para nuestros países. ¿TPC que se firmó en su administración, presidente? Sí, por supuesto, y lo firmamos con todo el sector productivo. Y habíamos parado un TPC que realmente no nos ha dado un periodo de degrabación. Cuando entramos en el proceso dijimos, hay tiempo. Esto no es lo que nos ocurrió. Pero ese periodo ya se está agotando. O sea, agotó. Ahora, a ver, si volvemos a darle las riendas de la comercio exterior a un importador porque es dueño de supermercados, ya sabemos lo que va a pasar. O sea, porque sí, sí, es cierto. Nosotros dejamos dinero para la transformación del sector agropecuario y esos dineros que estaban ahí los cambiaron para infraestructura. Entonces, nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere hablar que al inicio del gobierno siguiente que llegó cambiaron las reglas y sacrificaron a los productores. O sea, el problema es lo que no hicimos en el camino. Ahora hay tiempo. Hay normas dentro de los tratados de libre comercio que te permiten replantear temas técnicamente. Porque, a ver, no se puede crear falsas expectativas porque estamos jugando con la gente. Y podemos llegar a plantear posiciones que uno cree que pueden rendirle frutos políticos, pero al final de cuentas lo que estás haciendo es creando un nivel mayor de frustración. Y el sector agropecuario, hay normas técnicas que te permiten ganar el tiempo para tener una manera coherente de enfrentar los problemas de sectores importantes, sensitivos, como la leche, como el arroz. O sea, sí, sí, hay normas técnicas y otros países lo han hecho. Ahora, nadie dice que desmantelaron la oficina que tenía que ver con los tratados de libre comercio y que técnicamente toda esa gente la desaparecieron, que están dispersas en distintas áreas, algunos en el sector privado. Pero, o sea, mirar el momento que vivimos sin ver lo que pasó en el pasado no es justo. Porque hay lecciones en el pasado que tenemos que aprender para no volverlas a repetir. O sea, si aquí se privilegia la importación porque el conflicto de interés entre el gobierno y las importaciones es su bolsillo, entonces, bueno, ¿repetimos eso? No, ahora, sí, sí, que el tratado ya llegó a la época de graduación, sí, llegaron los 20 años de graduación y algo pasó que no hicimos nada en el transcurso del proyecto. Y estamos gastando plata en el sector agropecuario que no está cambiando la realidad de los productores. Y es cierto, lo que le pagan a los productores no es la recompensa a su esfuerzo y su trabajo. Y lo que cuesta en el campo una producción es lo mismo que nos lo venden a nosotros en los supermercados. Entonces, en esa cadena hay mucho por hacer, pero no es demagogia. O sea, no es ponernos a pelear ahora qué pasó en el camino. No, no, es que vamos a hacer. Y para eso se requiere conocimiento. ¿Cuáles son las normas técnicas que aplican? ¿Qué pudo hacer República Dominicana para resolver este tema? ¿En cuánto tiempo podemos lograr la transformación de algunos sectores que son sensitivos, en los cuales miles de panameños viven y son el sustento de su vida? Entonces, bueno, nos quedamos peleando para atrás y tomamos posiciones demagógicas del 7 macho que dice mañana yo arrodillo a los Estados Unidos y logramos un periodo adicional. Ey, espérate, el mismo tratado ofrece momentos en que tú puedes renegociar. Ahí está, pero nadie se sienta a sentar porque no les interesa. Les interesa la política, el momento y sacarle rédito político a una situación de la cual viven muchos panameños. ¿Quién quedó con eso, presidente? Una añapa, ¿usted hubiera ido a Estados Unidos a una reunión el 3 de noviembre? Mira, yo lo que te puedo decir, yo pude hablar con el presidente de los Estados Unidos seis veces en cinco años. Algo ha pasado, no quiero decir que sea algo malo, pero de alguna forma u otra no puede ser que en el último, cerrando el último INE, entonces tú quieras lograr una reunión de todos modos. Cuando los problemas vienen de hace tiempo, si el problema migratorio no empezó hoy. Ahora, no hicimos nada, nos conformamos con efectivamente atender el problema en la frontera con un grado de humanidad dentro de un proceso deshumanizado. Pero ahí no era, ¿cómo no nos hemos sentado con Colombia hace tiempo? Si tenemos reclamos con Colombia, ¿cómo se arreglen? A través de las redes, a través de los medios, no. Hay que ir a hablar con el presidente de Colombia y explicarle la realidad del país y ver cómo trabajamos en conjunto para que esto funcione para los dos y para que funcione garantizando los derechos a los migrantes. En fin, yo siento que, yo estoy seguro que en mi gobierno no estuviéramos en el último INE esperando a ver cómo te ven, para además decir que te atendieron, pues, porque no es solo el tema migrante, sino es el tema de que, bueno, no se ha dado la oportunidad. Me quedo con eso. Gracias a Martín Torrijos Espino por acompañarnos de esta mañana aquí en El Radar.